¿Estáis pensando en cambiar de coche? Yo os recomiendo el Hyundai 30 por su funcionalidad. Muy adaptable para carretera como para callejear. Además, es muy espacioso por dentro. ¿Pena conocerlo a Rimauto? Por solo 12.000 euros, puede ser tuyo. Ya sabes, si eres joven, este coche es para ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Llega en principios de enero y aquí, en la Plaza Mayor de Castelseras, ya se preparan para recibir sus fiestas patronales en honor a San Sebastián. Uno de los actos más tradicionales es su monumental hoguera. Este domingo se celebra la Plantada del Álamo. Si quieren asistir, verán imágenes como esta. Los vecinos de Castelseras irán a buscarlo a la riera del río Guadalope para colocarlo en la Plaza Mayor del Pueblo. Y a lo largo de la semana irán poniendo leña alrededor para prepararlo para la hoguera. En la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Caspe se inaugura Acuarelas de Ángeles Felices. Para los más pequeños, Taller Infantil de Naturaleza en Andorra. Y en Cartelera, en Caspe, Palmeras en la nieve y Carlitos y Snoopy, la película de Pinouts. En Calanda, el Puente de los Espías. Pasen muy buen fin de semana y recuerden, sobre todo, sean felices. ¿Te gusta el Hyundai i30? Pues a partir de 12.000 euros puede ser tuyo. Ven a conocerlo a Rimauto.